El ex asesor presidencial de Alberto Fernández, Antonio Aracre, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué te parecen las medidas que se van a anunciar de estos dólares especiales para sectores del campo y probablemente algo en relación con un impuesto a las importaciones? Bueno, creo que es lo que puede hacer un gobierno que está terminando un periodo, al menos el de Alberto Fernández, y que tiene mucha incertidumbre sobre una potencial continuidad. Entonces, no está en condiciones de presentar un plan de estabilización a mediano plazo, por lo tanto no está en posibilidad este gobierno de evaluar lisa y llenamente o liberar el CEPO porque eso generaría una situación de mucho descontrol financiero y de precios, pero sí puede evitar que se sigan rifando los pocos dólares que hay y administrarlos con más cuidado y más coherencia. Entonces, este desdoblamiento, que a la sazón te digo, es algo que yo venía pidiendo hace 3, 4 meses y que de alguna manera me costó la salida del gobierno, lo que intenta justamente es decir, bueno, las importaciones, solamente las necesarias, las suntuarias, las que no son canasta básica, las van a tener que pagar un 30% más, con lo cual las desalentás y está bien, porque no tenemos con qué, y las exportaciones, necesito que lo poco que haya en granos en los silobolsas, sobre todo de maíz y de las economías regionales, incentivar a que los liquiden, te voy a dar un dólar especial, 3.50, no sabemos. Vos lo que planteás es, yo planteé esto hace 3 meses y me echaron y ahora lo están aplicando. Bueno, en buena hora que lo hagan, me parece que no daba para más, no había más nafta para seguir dilapidando las pocas reservas que había y cierto grado de transparencia y previsibilidad a las reservas de acá a fin de año había que darle. Me parece que esto es lo que pidió el FMI, como este dique de contención al Banco Central, para efectivamente anunciar, quizás en 24, 48 horas, que va a adelantarle de acá a fin de año entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, probablemente en DEX, ¿qué significa en DEX? En derechos especiales de giro, que es una moneda que solo le sirve al FMI, es decir, que no va a poder utilizar el Banco Central para intervenir en el mercado y tranquilizar los dólares financieros. Esto no lo sabemos, es una conclusión que saco yo. Me parece que en esta situación sería raro que adelante esa cantidad de dinero para que el Banco Central intervenga, porque el mercado en esta situación de dolarización de carteras preelectoral, le pones 2.000 y te agarra 2.000, le pones 4.000 y te agarra los 4.000, es un mercado voraz. Entonces no tendría sentido que el FMI eche más leña al fuego, más nafta al fuego. Ahora, Aracre, vos decís que estas medidas vos las planteaste antes de irte y en un momento las planteaste con el presidente y el presidente las cotejó con Masa y a partir de ahí se produjo tu salida. Ahora digo, vos propusiste esto, pero fue Masa precisamente el que dijo ¿cómo es? Tengo a alguien que está proponiendo medidas económicas cuando yo soy el ministro, es raro. Los había propuesto al equipo de él un mes antes, que estaban bastante de acuerdo. Y después, bueno, qué sé yo, la verdad a mí me parece muy contrafáctico a esta altura ver por qué quiso o no quiso en ese momento y ahora quiere. La verdad que lo único que podemos decir es, de acá a fin de año, esto es transitorio y el próximo gobierno, sea Masa, sea Larreta o sea Bullrich, van a tener que plantear un plan de estabilización que incluya o una liberación del cepo para los que se animen o una devaluación importante para los que no. Pero ya hay una devaluación, ya hay devaluaciones parciales acá. Pero fíjate que la brecha todavía entre el tipo de cambio financiero y el oficial es casi de un 100% y eso se sigue manteniendo. Dijeron, Aracre propuso devaluación. Yo proponía un desdoblamiento de alrededor de un 30%, que es lo que va a terminar siendo el impuesto país, para evitar que se sigan dilapidando reservas que necesitábamos para los alimentos, para la energía. Y no puede ser que alguien que se quería comprar un auto importado terminara consiguiendo dólares al tipo de cambio oficial. Bueno, vos, esta propuesta cuando la elaboraste, ¿hablaste con la gente del campo? Te digo esto porque este número que das vos, que no sabemos que va a anunciar el Ministerio de Economía, por un dólar de 3.40, 3.50 preferencial, incluso para el trigo, el sorgo y otras, y no solo la soja. Soja no creo. Bueno, soja no, pero es rechazado por lo menos por las entidades gremiales que representan al campo, sociedad rural, todos ellos, se han manifestado en la rural, he hablado con algunos de ellos, todos en contra de esa medida. Como que no viene a solucionar y que no alcanzaría. Cualquiera que le preguntes como entidad política del campo que está muy afiliada a la oposición, te va a decir salir del cepo y basta de retenciones. Ese es el... O sea que es una respuesta política. Eso, pero está bien, pero si no están de acuerdo con el valor de este dólar diferenciado, ¿les consultaron antes? ¿Van a anunciar algo que no consultaron a la parte que es fundamental? Lo que pasa es que el campo son varias decenas de miles de productores. Pero hay una mesa de enlace. Pero esa mesa de enlace no decide si el productor de Santiago del Estero o el de La Pampa va a liquidar o no. Fíjate que en el dólar 1, 2 y 3 las entidades dijeron que estaban en contra y sobre todo el 1 y el 2... Entonces no sirven las entidades, te estás ganando amigos en lugares. Tienen una representación limitada, lo he dicho siempre, no lo digo ahora. Tienen una representatividad limitada. La política también tiene una representatividad limitada, no solamente las entidades del campo. Ahora, Haracre, en este escenario, con estos anuncios que se esperan respecto a estas medidas económicas, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cómo ves a Sergio Massa en su doble rol? Como ministro de Economía en este escenario tan complejo y como candidato presidencial. Muy complicado. Es obvio que uno lo complica al otro. Cuando el candidato tiene que estar sentado al lado de Cristina, que despotrica contra el Fondo Monetario Internacional o contra las medidas neoliberales, lo complica el ministro de Economía, que tiene que tranquilizar a los mercados y dar un mensaje pro-inversión y pro-empresa. Y a la inversa, cuando habla el candidato y dice, vamos a terminar con el Fondo Monetario, a pagarle, juntar los dólares y que se vayan y no vuelvan nunca más, y después se tiene que sentar al día siguiente a negociar que le manden algunos dólares, no es el mejor mensaje que puede mandar. Bien, te despido con una pregunta. ¿A quién vas a votar? A Schiaretti. A Schiaretti. Antonio Aracre, gracias. A vos.